Renovar el compromiso Todavía Porque el país lo necesita En serio Tanto los trabajadores Como nosotras también Nosotras también lo necesitamos Por el hecho de reivindicar La lucha de todos nuestros hijos Que eso es importantísimo Y yo creo que me enganché Como yo digo en la CTA Justamente por eso Para reivindicar la lucha de todos los chicos En otro lugar No hubiera estado nunca Pero acá con ustedes La verdad que sí